Hemos tomado por asalto la casa de José Ramón, le hemos puesto cámaras en todos lados y micrófonos a manera de Big Brother porque José Ramón y la señora Rocío hoy tienen una noticia importante que darle al hombre de la casa. ¿Qué le vamos a decir? Se supone que la idea es decirle que soy gay y que me gustan los hombres y que me lo quiero traer a vivir aquí. ¿Qué reacciones Ramón? Este, desesperado, angustiado, preocupado, hasta con ganas de llorar. No sabe nada, ¿verdad? Se suponía que ya no sabía, pero pues nos cachó. Entonces ya le hicimos parte de la broma porque llegó antes de tiempo. Y así que a ver cómo reacciona su papá. No sé ni cómo lo vayas a tomar, ni cómo lo vayan a tomar. Pues ya saben que últimamente me ha ido mal acá con las chicas y todo eso, entonces... Pues pasó algo, un suceso no muy predecible y la neta, sí, sí me gustaría mucho que... Sé bien, joder. Sé que me apoyas y saber que me apoyas en lo que pase. Yo soy muy feliz, así. Conocí a una persona y la neta me siento muy bien con él. ¿Con él? Pues sí, sí, este... Pues la noticia era decir eso, ¿no? Soy homosexual y me gusta el... No, espérate, espérate. No, espérate, no, tranquilo, tranquilo. No, 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 suéltame, suéltame. No, tranquilo, tranquilo, no, es que no es por ahí, ven, ven, no, siéntate, siéntate. No, 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 espérame, no. Siéntate, siéntate. Quiero tranquilizarme. No, pues no es de tranquilizarse, es de entenderlo. No, 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 tranquilo, tranquilo, siéntate. No, o sea, no es así para que lo tomes así, uno no escoge qué ser. Finalmente tú dices, tú puedes escoger tu carrera, pero también uno decide el destino de su vida, o sea... Si te lo estoy diciendo es porque sé que me vas a apoyar y te lo estoy diciendo es por algo. Pues el trato era de que también ustedes conocieran y con el tiempo, pues, presentarlo a la familia. Igual y si les da pena o algo así, pues, presentarlo como un amigo, ¿no? No, papá, pero no es para que te pongas así. ¿Qué quieres que...? Digo, yo intento asimilarlo, pero no, no, no puedo creerlo, no, no, no. O sea, es que me es imposible creerlo. Yo no te voy a traer la sorpresa de un día de estos de traerte a la novia embarazada. Si conmigo no vas a tener ese problema. No, 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 no puedes. Me derrumbas el mundo, Pepe. ¿Por qué te derrumbó el mundo al creer que un hijo tuyo es gay? ¿Es derrumbarte al mundo? Sí, gracias. Podemos, de alguna forma, apoyarte y buscar a alguien que nos oriente, tanto a ti como a mí, a mí para aceptarlo, y a ti, por si nada más es un simple y sencillamente un, ¿cómo se puede decir?, un capricho momentáneo. O sea, la responsabilidad también conlleva en que, pues yo, yo al menos no les voy a traer esa noticia de que, que, que voy a traer una niña embarazada o algo así. Además, o sea, soy tan responsable, o sea, el uso del condón, todo eso, o sea, yo, yo, yo lo comprendo, o sea, infecciones tampoco. No, no la conocen. Pero, precisamente por eso, quería hablar primero con ustedes para, posteriormente, que lo lleguen a conocer. Les va a dar pena. Pues, ahorita sí la siento, o sea, imagínate. ¿Yo tenía ilusiones en el futuro? Lo voy a tener, papá. No, pero de ver mis nietos. Digo, finalmente la adopción existe. Si hasta el gobierno ya lo aprueba, si la ley ya protege, ya nos protege, ya, el mundo se está haciendo más abierto. O sea, ayuda al drogadicto, ayuda al alcohólico, o sea, yo, yo, yo no estoy cayendo en ninguna de eso, soy feliz así y nada más. Ok, entonces danos la oportunidad de no tener nosotros la ayuda para hacer claro. Pero, pues digo, ya la edad que tenemos, pues ya también es una situación que queremos un poco más formalizar y todo eso. O sea, igual y que, que, que venga y que se pueda quedar aquí y no haya ningún tipo de problema. Es que, imagínate, te puedes quedar, ahí está el cuarto de mi hijo. O sea, si quieres... Pues como hablábamos en la mañana, mamá, o sea, las cosas, con el, con el dinero que tengo, se puede arreglar el cuarto o podemos hacer un departamentito, o sea, no, no existe gran problema. Es que no, 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 no. O sea, porque realmente quiero que, que se venga a vivir aquí con nosotros, para que vean que no es mala persona. Ven. Papá, ven. Mi amor. Papá. Buenas tardes. ¿Qué venía a hacer, nos escuchó o qué? Lindo está en vida. ¿Nomás por la luz? Me cayó de su alma. No es cierto, ¿eh? Nada más acaba de aclarar que no es cierto. Sí, gacho. ¿Va? Y al principio cuando se paró y andaba bien agresivo, ¿va? No, es que se cayó, se tiró así. No, 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 no puedo decirlo. Así que la, la, esta, la, la caja estaba operada, pero no me, nunca me imaginé. Con esa noticia, más, más que en la caja, lo quería, lo quería ver a vos. A ver, la luz y nos noten. Nosotros pensamos que lo ibas a agarrar a golpes, pero... No. Estuvo, estuvo bastante civilizada, estuvo bastante civilizada su reacción. Ay, pues perdón, señor. No. Disculpe las que le hacemos pasar. Pero pues bueno, un saludo para Incógnito. ¡Gracias!